Tiene un estilo, tiene un estilo en las películas, que se agradece mucho, que por ejemplo... ¿Qué es lo que voy yo, te digo? ¿Se le roban con la anquilación? No, 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 el apellido es Wood, no sé si se puede conocir, bueno... ¿Wood? ¿Es Wood? ¿Pero qué? ¿No? ¿Es Wood? ¿Es Wood? No me quedo bonito. ¿Quién es Wood? No, 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 no. No, el director de cine Se ha hecho con las películas No, pero el director de cine también Eh, pero Ah, qué pasa, güey Pero alguna película de él ¿Te acordás de alguna película del loco? Sí, te he dejado No, no es Tengo el computador Pero tú no te acordás No tengo referencia de película Para yo cachar Ah, Woody Allen Ah, Woody Allen Yo estaba pensando en el apellido Sí, tenés razón Te voy a poner Por ejemplo Tiene películas malas Hay guas que no se entienden Pero el loco igual propone guas Por ejemplo, el origen Igual es una buena Sí, sí, te propone Sí, sí Te propone guas Tarantino Sobre todo visuales Sobre todo visuales Sí Sí Por ejemplo, hoy día estoy viendo La Odisea Este es el segundo Tercer día que estoy viendo La Odisea Muy contemplativo Aún Pero Kubrick igual Lo quiero entender Pues bueno Entonces Ya, pero Es por Cés Con Globo Es una forma de dirigir Distinta a la película No te encontrás Con la típica película Cachar Que inicio Desarrollo Tiro y la weá Una forma de narrar Distinta Sí Sí, pues weá Entonces Esa weá se agradece Cachar Entonces, por ejemplo Eh Que puede ser una película Como dominical Cachar Por ejemplo El loco se puede caer Cachar La Porque es que igual Se cayó Cachar No es muy buena la película Pero Hay una propuesta Cachar ¿No? Hay una forma de ver Hay una forma de dirigir Un estilo A mí el estilo Se agradece mucho Se agradece mucho el estilo Te entiendo Yo de Muchas películas Muchas películas Porque me gustó Su forma de hacer cine Hasta que lo perdí Me gustó Igual que Igual que La sabía Isabel Allende Hasta que Leí un libro Me largó Y seguí más Pero Bien Cachar Me gusta Te entiendo perfectamente Lo cuento un ejemplo Muy genial Porque es como A ver Eh Es pintura Cuando hablamos De De distintos estilos De De pintura Una persona Que esté más o menos Educada Así como Con la historia De la pintura Y todo Ve un Un bolón Y dice Picasso Después le muestra Y otra bola Y dice Eh O el único pintor Que dice Ah Mata O Y eso ¿Por qué es? Es por el trazo De hecho De eso se trata La vida De un poquito De los artistas Encontrar Tu propio trazo ¿Cachar? Y cuando lo encontráis Se hace Indistinguible Y inimitable ¿Cachar? El trazo De Van Gogh ¿Cachar? Si tú lo veis Se lo va a entender Al tiro ¿Cachar? El trazo De 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 Mata También ¿Cachar? Porque Son muchos colores Muy fuertes Contrastados con plomo Muy plomo Entonces Vaya a ver eso Y no vaya a reconocer Al tiro Y ese Ese camino De identificación Es una búsqueda De artistas Y propia Y muy personal Y que te puede llevar Años de técnicas Y de búsquedas ¿Cachar? Y ese es el equivalente A lo que tú decís Porque es muy interesante Que es Una forma de hacer cine Un plano Un tipo de plano Un tipo de actor Que yo busco ¿Cachar? Y que cuando tú veías Una película Que de repente La veía en el cable Así como que la veía En el Zapping Decís Bueno, en esta película De este loco Ni siquiera saberlo Porque lo identifican ¿Ya? Y eso No lo tienen Lo tienen Las formas de hacer cine Que tienen Y todo eso Bueno, es bueno Es más efectista Que efectivo No, no, no Porque igual es efectivo Es más Es más visual Me da la impresión De que igual Se le ocurre Como idea Pensando en Escenas cualidades Bacanes ¿Te imaginas Una escena Donde Uno entra a un sueño Y después Está el sueño Del sueño Es cuando Es cuando te dieron Whatsapp Un día jueves A las 3 de la mañana Es Bueno Eso Sí Al productor Bueno Se me ocurrió Esta weá Se me ocurrió Decir Imagínate weón Que nos metemos El sueño De un sueño Weón Sí Qué buena Se le ocurre eso Y a partir de eso Inventa un guión Y Le da Lo mismo Dale Dale Lo importante Es que aparezca Esta escena Culeada Weón Qué hermosa Weón Entonces Por ahí Mi problema Mi problema Con Nolan Es que se pasa Por la raja El guión De una manera Muy De una manera Muy brígida ¿Cachai? Y yo Uno como guionista Como guitarro Es como que La fe y tampoco ¿Cachai? Y tiene otras Y tiene un par De direcciones De actores Sobre todo Que son muy raras Son muy raras En la tercera En la tercera Van De Nolan Cuando se muere La mala La muerte De la mala La muerte Es horrible La muerte No amigo Es horrible La muerte De ella Es como Los engaño A todos Es literal Yo acabo de actuar Mejor Que ella En ese momento Es muy mala La muerte Es peor Es peor De rico Cuando sientes Que el cuchillo Empiezas a retorcer La misma Es el guasón ¿Ves que El guasón Es el cuchillo? Sí Loco Pero En la misma escena Mal hecha Muy mal actuada ¿Cachai? Y de hecho Mira Es tan mal actuada Que todo el mundo Le pregunta A la loca ¿Pero qué pasó ahí? ¿Por qué tan mal actuada? Y la loca Responde No sé por qué Porque actuamos Esa volada Y el loco Debe tener Por lo menos Seis o siete Escenas mías Y esa fue la peor Y el director Le dijo esa No sé por qué Y yo también Me pregunto Y me respondo Que no sé ¿Por qué tampoco? ¿Cachai? Es un descante Puta Mira A lo mejor Se explica Porque A lo mejor Se explica Por cosas como En el disco duro Donde teníamos Los otros seis planos Se choca el D Y nos quedamos Solo con este Son cosas que uno no sabe Que a lo mejor Si van Pero Por volón Por volón Por volón No se explica Muy bien Es de Un director Así como Que no sabe Lo que está haciendo Y no es un director Que no sabe Lo que está haciendo Entonces es muy raro Es muy raro Si tiene esas Esas cosas disparatadas No las Que hace Que uno Lo rechace Un poco Que te dé Un poco de radio Personalmente Respecto a los Que les guste Porque también Es muy sólido Es muy sólido Conversando contigo Me da radio De origen Y te deja Así como Puta Es tan buena La película Y te deja Así Con la wea Así Entonces Como que Y el wea No va a ser Una voz Entonces Como Se murió El wea No 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 No